Ahora quieres hacerte la víctima aquí Qué mal te quedé ese papel Olvidando lo que hiciste ayer Ahora pretendes humillarte ante mí ¿Cuál de tus ganas me habla? A ti no te creo nada Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Cabrón se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así fue que te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Bájale a tu gritaera Mira que no me como a cualquiera No estoy en ese flow de esa fajera Yo sé que la cagué Y te diste cuenta la tercera Si lo piensas bien No son tantas muertes en la guerra Por favor no te vayas si quieres me engañas Si te he cobrado lo malo que hice contigo No me metas en saña Conozco tu maña Por un par de culitos no hagas tanto lío Discúlpame por ser como soy, acéptame Dices que me odias pero sé que me amas Si soy el error, soy el que más te encantará Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Cabrón se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así fue que te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Por esa puerta me voy y más nunca vuelvo Olvídate de mi sabor y lo beso en mi cuello Sé que te vale tres carajos esta despedida Hay mala sangre, tú no cambias ni porque Dios te lo pida Y te quedas bien Y herma mala nunca muere, siempre sabe bien Tú solo eres un niño jugando a ser hombre Tú se lo metas a otra, gritarás mi nombre Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Cabrón se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así fue que te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Maluma, baby Nati, 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 nati Oh?